Música Hoy una clase de ritmos a cargo de la profesora Lorena Fernández van a ver que, bueno, lo que estamos observando es cuarteto Música La gente la verdad es que disfruta mucho de estas clases, son muy recreativas liberamos muchísimas endorfinas, nos divertimos mucho durante toda la clase que es básicamente la idea, una clase no complicada para nada donde podemos tener gente de todas las edades, porque para eso está dispuesta la clase la gente con muchas ganas de divertirse, de pasarla bien un buen rato siempre entre amigos, en familia, como a ustedes más les guste estamos acá esperándolos para compartir este tipo de clases también vamos a ver clases de localizada, ustedes saben que contamos con las clases de aerolocal que si bien tienen una parte aeróbica, la formación básica de esa clase es muy localizada una localizada fuerte, la van a ver a base de sentadillas, estocadas, abdominales todo un trabajo de tren superior, tren inferior, completo a lo largo de toda la semana con objetivos muy precisos durante todo el mes y bueno, seguramente con resultados óptimos para todas nosotras son clases que también pueden ser mixtas si bien hoy en la tele ustedes no lo están viendo pero bueno, muchísimos de los hombres se vuelcan también a clases localizadas para divertirse también, para compartir y pasar un buen rato los esperamos también, a lo largo de la clase que están observando ahora van a ver la utilización de elementos como colchonetas, tobilleras, bandas tenemos las clases con esferodinamia que son las pelotas y bueno, y demás elementos para hacer más confortable la clase y mucho más agradable y llevadero, ¿no? bueno, queríamos contarles también que este año arrancamos nuevamente con todo el área de danza, sumamos clásico con su profesorado danza jazz con el profesorado también, como siempre lo venimos haciendo ya hace unos años tanto para adultos como para adolescentes contamos con las clases de ritmos kit esto mismo que acaban de ver en la tele de ritmos, digamos está también empleado para los niños y los adolescentes en clases especiales, así que si se quieren acercar y lo quieren consultar estamos siempre a su disposición para que lo hagan las clases, bueno, de ritmos kit están los lunes y los miércoles distinto de las clases de ritmos para adultos, ¿sí? vamos a hablar también de todo lo que es danza jazz danza jazz arranca a partir de abril con todos sus niveles desde la expresión corporal con los más chiquitos, con las más pequeñas hasta los adultos clases para adultos que también estamos esperando comenzar en abril al igual que todos los demás ciclos queríamos comentarles que vamos a hacer la apertura de este año el 16 de abril con una clase especial de ritmos para todos queremos que todos ustedes puedan compartir con nosotros esto que es una fiesta, empezar el año nuevamente y arrancarlo con todo, bien arriba, con mucha alegría así queremos recibirlo a la edad y así queremos que ustedes lo obtengan de nosotros así que para compartir esta clase que es totalmente gratuita los esperamos del 16 de abril a las 19.30 horas en nuestras instalaciones y te podemos asegurar que vas a pasar un muy buen momento estamos seguros de eso bueno, contarte también que en la sala de musculación en la sala de máquinas este año comenzamos el trabajo de adolescente está a cargo del profesor Pedro Pistarini así que nos gustaría que todas las inquietudes que tengan mamás, papás que quieren acercar a sus chicos a las salas de máquinas puedan venir, acercarse y consultarlo y hablarlo con nosotros para quitarse dudas justamente más allá de que seguimos contando con las salas de máquinas de adultos, de mujeres pero bueno, quisimos hacer hincapié en los adolescentes que por ahí están dando vuelta a la calle, aburridos, no saben qué hacer y es una buena opción que también lo sumemos al gimnasio lo sumemos a una actividad deportiva y lo saquemos un poquito del ocio de la casa, de la compu vamos a darle la oportunidad de que también hagan algo en familia juntos y con nosotros pueden contar para eso, lo saben no me quiero olvidar taekwondo adultos, taekwondo adolescentes comienzo de clases también en abril tenemos un abril cargadísimo tenemos todo para darles y queremos que ustedes puedan consultarnos al teléfono se acerquen hasta donde estamos nosotros y se quiten las dudas, sepan horario, sepan días estamos abiertos desde las 14 hasta las 22 horas así que pasen quieren llamarnos 52-9458 estamos a su disposición también una novedad muy importante que les quiero dar y que estamos muy orgullosos clases de pilates para hombres a pedido y en demanda de tanta convocatoria y tanta pregunta ¿por qué no? sí, clases de pilates para hombres más allá de que las clases pueden ser mixtas sabemos que también los hombres necesitan su espacio solos bueno, se los damos pilates para hombres comienzo obvio, en abril martes y jueves a las 21 horas y los estamos esperando quizá te la dudan, mate, probá total, no cuesta nada podés venir y probar a ver qué tan duros estamos vas a ver que la vas a pasar bien bueno, volvemos a repetir dónde estamos avenida 75, 1034 te esperamos podés pasar de mañana o de tarde sabés que estamos hasta la noche seguimos contando con nuestras clases de spinning a cargo de los distintos profes en el área también podés consultar por eso y bueno, pilates pilates, perdón, clásico que se sumó este año como académico, digamos es los lunes, los miércoles y los viernes y no tienes límite de edad para empezar clásico para nosotros este año arranca como carrera si viene el apoyo de Danza Jazz te suelta la mano de la Danza Jazz para ponerse como carrera, como profesorado así que estamos muy interesados que si ya venías haciendo clásico y querés hacer un profesorado en clásico si no lo venías haciendo y querés comenzar porque te gusta bueno, que te acerques que charles con nosotros y puedas evacuar todas tus dudas que para eso estamos bueno, muchas gracias a todos por vernos siempre por contar con nosotros por sus llamadas les mandamos muchos cariños muchos besos a todos y los esperamos, como siempre avenida 75, 1034 52, 9458 te esperamos gracias por compartir esto con nosotros gracias 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 gracias